Música Interior Mina y Cuentos Mineros Es parte de la colección Letras y Artes del Proyecto Editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. René Pope explora en este libro una narrativa minera con nuevos discursos y espacios referidos al interior mina. La oscuridad, lo tenebroso y laberíntico que influyen, de una u otra manera, en el pensamiento andino minero. Gracias. 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 Gracias.